Haya amigos, si en verdad me estiman algo No me digan, no me cuenten que la vieron por aquí Sus manos le acarician, porque en cruz brazos me olvidan No me digan, no me cuenten porque me puedo morir Haya amigos, como cuates yo les pido Déjenme seguir soñando que ella si me quede a mi También quiero confesarles que me muero por amarles Y este corazón que tengo no sabe que la perdí No se me acabó lo macho, no se me acabó el orgullo Lo que pasa es que la quiero tanto Haya amigos, como le hago Si lo sigo queriéndola mucho Haya amigos, como cuates yo les pido Déjenme seguir soñando que ella si me quede a mi También quiero confesarles que me muero por amarles Y este corazón que tengo no sabe que la perdí No se me acabó lo macho, no se me acabó el orgullo Lo que pasa es que la quiero tanto Haya amigos, como le hago Si lo sigo queriéndola mucho No se me acabó lo macho, no se me acabó lo macho No se me acabó lo macho, no se me acabó lo macho